qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de luis autos en esta ocasión les traemos un versus entre el kia forte contra el nuevo volkswagen jetta 2022 ambos en sus versiones básicas y bueno amigos comenzamos en el apartado del exterior con el forte el cual te ofrece faros de proyección luces automáticas calaveras en halógeno espejos abatibles eléctricamente y unos rines de aluminio de 16 pulgadas y el jetta te ofrece faros led luces automáticas calaveras led espejos eléctricos y unos rines de acero de 16 pulgadas con tapones y en el apartado del interior el forte te ofrece asientos en tela aire acondicionado manual retrovisor manual descansa brazos delantero volante con controles de audio y el teléfono freno de mano mecánico botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 502 litros y el jetta te ofrece asientos en tela y el jetta te ofrece asientos en tela aire acondicionado manual retrovisor manual retrovisor manual descansa brazos delantero volante con controles de audio y teléfono freno de mano electromecánico botón de encendido su volumen de la cajuela es de 510 litros y cabeceras delanteras activas y en la categoría de la tecnología el forte te ofrece pantalla de 8 pulgadas 6 bocinas usb bluetooth y android auto y apple car play inalámbricos y el jetta te ofrece llave inteligente control crucero una pantalla de 6.5 pulgadas lamentablemente no dejaron la de 10 pulgadas para todas las versiones como se había hablado anteriormente y esta pantalla te ofrece android auto y apple car play con 4 bocinas y en el apartado del motor el forte te ofrece un motor 2.0 litros a 4 cilindros con una potencia de 147 caballos de fuerza a 6200 revoluciones y con unas libras pie de torque de 132 a 4500 revoluciones su rendimiento combinado es de 18.28 kilómetros por litro su transmisión es manual de 6 velocidades o ibt y en el apartado del motor el jetta nos da un motor de 1.4 litros turbo a 4 cilindros con una potencia de 150 caballos de fuerza a 5400 revoluciones y con unas libras pie de torque de 184 a 2000 revoluciones su rendimiento combinado es de 18.5 kilómetros por litro y te ofrece una transmisión manual de 6 velocidades o tiptronic de 6 velocidades también cuenta con modo eco, sistema start stop y control de inercia del motor y en la categoría de la seguridad el forte te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad control de estabilidad freno de disco en las 4 ruedas ABS, EBD, BA asistente de ascenso en pendientes cámara de reversa y gestión de estabilidad del vehículo y el jetta te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco en las 4 ruedas ABS, HBA y EBV asistente de ascenso en pendientes control de tracción bloqueo electrónico del diferencial columna de dirección colapsable inmovilizador electrónico corte de alimentación de combustible en caso de impacto y función de freno multicolisión y en el apartado de los precios el Kia en su transmisión manual te cuesta 351 mil 900 pesos y en su transmisión IBT te cuesta 366 mil 900 pesos y el Jetta en su transmisión manual te cuesta 379 mil 990 pesos y en su transmisión Tiptronic te cuesta 399 mil 990 pesos dando una diferencia de 28 mil 90 pesos para la transmisión manual y para la transmisión Tiptronic o IBT de 33 mil 90 pesos en donde en ambas transmisiones el Kia es más barato y en el apartado de la garantía el Forte te ofrece 5 años de garantía básica y 2 de tren motriz el cual te ofrece motor, transmisión, ejes y diferenciales y el Jetta te ofrece una garantía de 3 años o 60 mil kilómetros y por último en el apartado de los seguros el Kia en su cobertura amplia te cuesta 14 mil 297 pesos y el Jetta en su cobertura amplia te cuesta 16 mil 714 pesos dando una diferencia de 2 mil 417 pesos en donde el Kia es más barato y bueno amigos ahí lo tienen ustedes cuál se comprarían háznoslo saber en los comentarios yա i i 6 i i i ¡Gracias!